Ha pasado tanto tiempo y aún siento nervios. ¡Ana Karen! Es una estia. Es un stockers nofesional. Ya sé tu vestido, 3 minutos. ¿Qué? ¿Y usted mandó eso? No, es un amigo. Ay, que viene el nombre de Karen. Que pase el joven, por favor. Karen, ¿cómo están? Es lo que está escuchando. Oye, no, si me puedes hacer algo de lo que... Oigan, se volvió loca otra vez. Oigan, les queremos decir que estamos aquí porque no sé si recuerdan el video donde Karen y Lesslie entraron a mi cuarto y se pusieron a investigar todo y hacer teorías de que era una señora de una secta de alienígenas y plantas. Sí. Y por eso el día de hoy... Quedan todavía dos hermanos porque no se van a... Salvar. ¿Quién abre la venta? O sea, yo no abrí. Rafa lo va a abrir. ¿Listos? Ok. 1,2, ¡ahí está! ¡Ah! ¿Qué dice? ¡Cáren! ¡No, no, no! Así que Karen, estás lista para que descubramos. Ya ves, perros. Vámonos. Dios mío, me metí corriendo a mi casa para que mis hermanos no llegaran y... Ay, espero que lo siguen. Karen. ¿Qué? ¿Qué hacen llegando ahí? A ver, y ya sube la dinámica. Así que... Pero a ver, no, espérate. ¿Pero por qué me estás despozando? Te va a agarrar la chiquita. Mira, trajimos nuestro kit porque vimos que con Rafa lo necesitábamos. Sacamos nuestras bolsas. Bolsas de evidencia. A ver, vamos a empezar con esto. A mí me gustaría iniciar con este pequeño escritorio que tenemos aquí, pero aquí tenemos una puerta secreta. ¿Por qué me estás aborrejando? Lesslie, esto ni le va a hacer nada. Se está decorando. A ver, vamos a ver. Encontramos su identificación de la escuela. Tiene años, pensé que la había perdido. ¿Qué es esto? Fotos. A ver, a ver, aquí al sol, al sol. A ver, ¿qué más tenemos? Pues no hay tanta que... Ah, aquí están sus fotos. Ah, de los negativos que encontramos. Parece la bruja. Te has encontrado en el bosque. ¿Aquí qué tenemos? A ver, a ver, a ver. No. ¿Por qué guardas café en una cajita junto a tu cama? No tiene sentido esa caja. Así como nada de mi casa tiene sentido. Por lo que nos falta una puerta de aquí. Son libros que van a decir algo de poesía. Símbolo. Satanismo. Satanismo. Mira, aquí como iluminati, sabía que pertenecías a una de esas sectas. Mira, la de la muerte. ¿Cómo le sacó el corazón a este? ¡Ay, el cerebro! Es un libro de rituales contemporáneos. No. Ese libro lo tengo porque cuando me tatué estaba buscando simbología para que no me tatúaran algo que no, entonces muchas veces hay que ver que te tatúan y entonces yo en vez de buscar en internet, compré un libro. ¿Qué hacen en el baño? Cosas de papelería. A ver, perdón, esto no va aquí. Esto es de Japón también. Llévate esto. Gracias por ayudarme. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Está dura! ¡Está chibuela! ¿Para qué es esto? Para saber cómo mi guarda... Es el negativo, como muerdo. Tenemos una cremita de Fiona para quedar bonita como Fiona. Siguiente cajón porque esto no está... Tintes de color. Son estos recipientes donde mezclan los tintes. ¿Quién te los mandó? Mi estilista. ¿Y por qué no los usaste? ¿Seguros a hongos ya deben tener? Pues porque ya no los usé. ¿Y por qué no los lavas? Pues deberían. ¿Por qué no quitas el... Sí, Karen, ¿qué onda contigo? Tienes un buen de basura. ¿Por qué tienes una escalera en tu casa? Porque me tengo que subir ahí a la vegadera cuando se descompone. ¿Y la arreglas? Más tinte. ¡Ay, ya, ya! Algo que decir de todo lo que almacenas. La verdad es que estoy impresionada. Vamos acá. No, no pueden entrar al crucer. ¿Por qué no? Está prohibido. O sea, pueden entrar, pero no polinesios. ¿Cómo que no polinesios? Porque hay un secreto ahí adentro. ¿Por qué tienes dos bolsas iguales? Porque son las que nos dan en el avión y pues las llevo porque están bien bonitas, ni modo que las tiren. ¿Las dejas? ¿Eres de las que se llevan los shampoos de los hoteles? No, esas me las regalan. No, sí se llaman los shampoos de los hoteles. No, 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 es una bolsita de viaje. ¿Sabes cuántas tengo de esas? ¿Cuántas? Todas las bolsas de viaje que tenemos acá. ¿Para qué tanto? ¿Para qué? No las necesito. Te apuesto que estos ni siquiera saben Karen quién tiene. Lo compré así un buen en Madrid ¿no? En Madrid, Madrid. Es que es para Halloween. ¿Cuál Halloween? ¿Cuál Halloween? ¿Cuál entonces que has ido? He ido a varios. ¡Vename, Rafa! Vean la cantidad de frascos que seguramente utiliza todos los días. Y estoy guardando todo el vidrio para ir a un lugar donde... A un día ¿no? Cuando ese día llegue todos haremos sienta. A ver, ya tenemos una hierba. Es el pasote. ¡Huelelo! ¡Huelelo! Es el pasote. Karen no es la señora de las semillas. ¿No es el pasote? Sí, claro que sí. ¡Huele la libertad! Oigan, de verdad a mí me encantaría y quiero que ustedes sean testigos y que también comenten si hacemos un proceso de minimalización en la casa de Karen eliminando todos los excesos que no utiliza. Sí, ayúdenme porque tengo muchas cosas. Vean cuántas comidas y yo agarro así de repente así que digo, ay, voy a agarrar, no sé, estas necesitas y se enojan. Y se enojan. Agarra lo que tú quieras, todos ustedes. Ya no quiero acumular, no quiero tener nada. Estamos en la recta final y acabo de encontrar una joya que es de mis favoritas y amo tanto. El segundo álbum que tenemos con panini y es de pasta dura, por eso me gusta mucho y también me gusta que es de viajes. Propiedad de Karen. Ana, Karen ¿qué te pasa? ¿Por qué marcan las cosas así? ¿Qué te pasa si te lo robas? Nadie te va a robar tu álbum. ¿Tienes arillos de color? ¿Qué está haciendo el 1 Polinesios aquí? Es de cajón recreativo. A ver, a ver, acá también esto, como todo, cajas vacías. No, no tiene ahí, no tiene nada. Qué raro. Igual que hace 2 años ha pasado tanto tiempo y aún siento nervio. ¡Ana, Karen! Ya, ven acá. ¿Quién te mandó eso? Pues un amigo. O sea, un amigo no te manda una carta diciéndote eso, te manda un WhatsApp y te dice andaremos al rato. Un amigo que le gustó. ¿Quién es ese? Ya. ¿Lo conocen los Polinesios? No, sácate, no. ¿Qué más tenemos, Gigi? Ay, mira. Tiene un tino así para... Es un stocker profesional. Olvidaste tu vestido, 3 puntos. ¿Qué? ¿Cómo que olvidaste tu vestido o no, Karen? ¿Llegaste calzones o qué? No me olvidaste, mamacita. ¿Pensaba sentir, vivir, soñar, amar? ¿Quería hacerte un regalo especial y por eso te regalo un momento? Ay, que viene el... No, Karen. Que pase el joven, por favor. Karen, atrapada. Atrapada. Mideosanto les voy a leer la última carta. ¿Pensar, sentir, vivir, soñar, amar? ¿Quería hacerte un regalo especial y por eso te regalo un momento? Representando aquí con lo valioso que represento para mi... Representa para mi París. Disculpa. Es un amor de París. Fue el chico de Europa por el que viajó por amor. Capaz que nos contó que había viajado por amor. La locura más grande que he hecho por amor es viajar a otro continente. Y después le mando una notita. Recuerdo de una semana increíble en el paraíso. Ay, que encontrase. Y pues bueno, Karen, creo que hemos llegado al final del espionaje de tu casa. Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video. La siguiente le toca a Yanis. La siguiente le toca a la chiquita. Sigue esta chiquilla. Hola, Marco. Vamos a París. Ay, se los amo. Vamos a París. Vamos a París. Gracias por ver el video.